Creó una teoría económica que es utilizada a nivel mundial. Estudió en universidades como Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts y lleva a cabo un proyecto para el desarrollo de medicamentos. Él es Ivi Sánchez Serrano, un científico brillante. En este momento estoy realizando un proyecto de desarrollo de medicamentos a través de una compañía en Boston que se llamará CableGenics, que la iniciaremos Dios primero en septiembre. Este doctor en genética, experto en salud pública y escritor, nació en la provincia de Veraguas en un hogar de extrema pobreza. A través de la educación logró su misión de ser alguien en la vida. Ciencias naturales nosotros en primer año estudiamos las leyes de Mendel sobre la genética y yo caí enamorado. Al terminar la secundaria se mudó a la ciudad capital para estudiar medicina, pero una oportunidad lo llevó a Estados Unidos. Yo apliqué a la escuela de medicina que es de los primeros estudiantes a nivel nacional cuando vine acá no tenía nada. Me vine con una mochila, un plato de comida que me preparó mi mamá y mi hermana y cinco dólares. Una vez en medicina, en el primer año de medicina, yo apliqué entonces a la beca de los Estados Unidos porque se reabrieron de la USAID. Me gané la beca para ir directamente a pasar, o sea, desde el primer año de medicina acá en Panamá, pasé directamente a los Estados Unidos al programa de genética en la Iowa State University. Durante su carrera ha destacado como científico a nivel internacional. El modelo CORE es una de sus más importantes investigaciones. De acuerdo al modelo CORE, la sociedad humana está dividida en tres partes. Uno que es un CORE, que son individuos, organizaciones, empresas, entes, que tienen un objetivo que lograr. Luego está la parte de lo que es el puente, que son todas las personas con las que nosotros interactuamos, todos nuestros colaboradores. Y luego está la periferia, que es la periferia. La periferia son todas las instituciones que la sociedad humana ha creado para beneficiarse a ella misma. Por ejemplo, las iglesias, los centros que financian la investigación y el desarrollo, que necesita entonces que el CORE, es decir, personas como usted o yo, que fundaciones como Fusodep en Santiago de Veraguas o cualquier organización con fines de lucro, sin fines de lucro, interactúe con personas que tienen intereses comunes, que pueden contribuir con financiación, que pueden contribuir con conocimiento, con contactos incluso. Esta teoría económica ha sido calificada de gran importancia durante la pandemia de COVID-19 en el desarrollo de vacunas, esto por agencias especializadas como los Institutos Nacionales de Salud. De Elena Yates yo recibí una carta por parte de Christopher Austin, quien es uno de los directores de Elena Yates, en el que muestra su satisfacción y reconoce que ha sido a través del modelo CORE como esto ha sucedido a nivel mundial. Los Institutos Nacionales de Salud son los institutos nacionales de la salud, que es el centro o los centros de investigación más importantes del mundo. Yvi Sánchez también advirtió sobre una pandemia en su libro La crisis mundial de la salud. Al ver lo que estaba pasando con la gripe porcina, al ver las deficiencias que tenían los países, sobre todo los países industrializados, para hacerle frente, yo digo, oh oh, sinceramente aquí no demora en venir una pandemia y esa pandemia va a venir por un síndrome respiratorio. Y así lo expuse en mi libro. Sus logros son innumerables. Se ha acodeado con premios Nobel. Sus conocimientos salen del laboratorio para ayudar a su comunidad. Asegura que todos podemos tener mentes brillantes. Solo hace falta disciplina y ganas de triunfar.